Y hay luto en el cine y la televisión colombiana por el fallecimiento de Ana Piñérez, reconocida productora audiovisual. Mediante un comunicado, la empresa CMO Producciones informó su deceso. Ana Piñérez fue desde hace más de 23 años junto a Clara María Ochoa, activa promotora de la producción de las novelas, series, películas y documentales colombianos a nivel internacional. Durante sus años de trabajo se caracterizó por la rigurosidad en sus labores. Desde RTBC enviamos abrazos de solidaridad a su familia.